El pueblo de Real de Catorce en San Luis Potosí ha sido un referente minero a lo largo de los años. Era el año de 1820. El pueblo gozaba de una bonanza nunca antes vista. La plata que era extraída de las minas viajaba por toda la república. Es en estas minas donde surgen los protagonistas de esta historia. Valente y Valentín, jóvenes que rondaban los 20 años. Estos jóvenes trabajaban en las minas. Gozaban de cierta fama al considerarse ellos mismos los mejores mineros. Nadie dudaba de sus capacidades, pero esa altanería les llevó a tener varios problemas. Así sucedió una noche de sábado. La semana laboral había terminado y como siempre, los dos jóvenes se dirigieron a la pulquería del centro. No tenían ningún remordimiento en gastar hasta el último peso de su paga. No les importaba ver a sus esposas y descaradamente decirles que no tenían nada. Se supo que en ocasiones estos jóvenes llegaban a empeñar algún arete e incluso el rebozo de sus mujeres para sacar la semana con algo de alimento. Esa noche llegaron a la pulquería de don Esteban, famosa por ser concurrida por todos los mineros que buscaban una distracción después de la dura jornada. Comenzaron a beber y conforme pasaban los tragos su presunción crecía. Le invitaron una ronda a todos los presentes, haciendo estallar los gritos de aquellos hombres. Para quedar bien con Valente y Valentín, varios le seguían el juego y así conseguían algún trago gratis. Pero había otra sección que sentía coraje por la forma de ser de estos jóvenes. Eso fue lo que los llevó a la tragedia. Valente y Valentín se pararon encima de su mesa y comenzaron a gritar que sin ellos dos aquellas minas no serían nada y que la mayoría de trabajadores no les llegaban ni a los talones. Esto caló hondo en algunos. Ya callen a esos payasos, se escuchó decir al fondo. Todos guardaron silencio. Valente y Valentín bajaron de la mesa. ¿Quién dijo eso? A ver, que nos lo diga de frente, dijo un Valentín encolerizado. Fui yo. Aquella voz provenía del rincón más alejado de la pulquería. Un joven de aproximadamente unos veinticinco años se puso de pie. La sombra cubría su rostro. Avanzando se fue descubriendo su cara. Un murmullo llenó aquel salón. Es Jairo, se escuchaba decir. Jairo, quien igual se desempeñaba en la minería, era un joven trabajador y responsable con su familia. Hay un detalle que estaba por escaparse. La hermana de Jairo era la esposa de Valentín. Su hermana nunca se quejaba ya que se sentía amenazada, pero Jairo sabía la mala vida que llevaba con aquel desgraciado. Jairo llegó hasta donde Valente y Valentín. Ya me tienen harto, les dijo. Y no solo a mí, sino a todo el pueblo. Ustedes creen que los demás los quieren, pero solo les hacen segunda para sacar algún beneficio de ustedes. Y la mina va a seguir aun cuando nosotros ya no estemos. Nadie es indispensable. Así que mejor cállense y háganse responsables de sus esposas. Los ojos de Valente y Valentín ardían en furia. Esas palabras no solo calaban porque las escucharon todos, sino porque ellos sabían que eran verdad. Jairo los había humillado frente a varios colegas. Valentín fue el primero en hablar. Mira cabrón, el que seas mi cuñado a mí me vale. Lo que yo haga con mi vieja te tiene sin cuidado. La rabia comenzó a crecer en Jairo. Ya buscaba desde hace tiempo poner en su lugar a Valentín. Pues órale, le respondió Jairo. Vámonos para afuera a ver si es cierto que tan hombre. Todos salieron de la pulquería. En las calles la gente se dio cuenta siendo más grande el número de personas que presenciarían la pelea. Jairo inmediatamente tomó ventaja con un golpe firme en el costado de Valentín. Este impacto lo hizo caer al suelo. Jairo nunca se aprovechó de la situación. Aunque su odio era tremendo, sabía que eso no era honorable en una pelea. Lo invitó a ponerse de pie. Valentín pasó la mayor parte del tiempo en las calles empedradas de Real de 14. Jairo lo había dejado en muy mal estado. Ya vieron todos que no eres el mejor. Nada más te digo, a mi hermana la empiezas a tratar como se merece o esto se va a repetir, dijo Jairo. Este se dio la vuelta para retirarse. Nadie contaba con Valente, quien había visto cómo vapuleaban a su amigo. Este sacó un cuchillo que ocultaba y cobardemente apuñaló a Jairo que cayó al suelo herido de muerte. Todos se precipitaron para ver a Jairo. «Rápido, traigan al doctor Clemente», decían unos. «Háblenle al padre Toribio», decían otros. Nadie se percató de Valente que, escabullendo, se logró escapar con un Valentín maltrecho. Jairo murió a la mañana siguiente. Valente y Valentín permanecieron ocultos en los cerros durante algunos días. Su plan era escapar del pueblo para siempre. Lo hicieron un día de madrugada. Antes de que los gallos cantaran salieron del pueblo. Decidieron llegar al templo para encomendarse a San Francisco de Asís, llamado cariñosamente el Charrito en aquella comunidad. Al llegar a la imagen del santo, los dos ahogaron un grito. Aún llenos de terror, se acercaron para asegurarse de lo que veían. Frente a ellos estaba la imagen de San Francisco, en el mismo lugar de siempre. Pero este era distinto. Aquella figura tenía la cara de Jairo y de su costado escurría un fino hilo de sangre. Los dos salieron espantados. En un par de horas habían dejado el pueblo. Fueron encontrados después de una semana. No habiendo soportado sus acciones, los dos jóvenes se habían quitado la vida colgándose de un árbol.